Edición U, noticias de la UNCUYO Asumieron las nuevas autoridades de la Dirección de Deportes de la UNCUYO Es un momento muy especial para todo el área de deportes de la Universidad Nacional de Cuyo Estamos haciendo un cambio de director en el equipo Isabel se está jubilando Y tenemos ya el próximo director que lo vamos a poner en funciones ahora Y creo que esto es una etapa muy linda, muy desafiante para la Universidad Yo destaco dos o tres cuestiones En primer lugar, la continuidad que ha tenido la Universidad En el diseño de sus políticas que tienen que ver justamente con todo lo desarrollado en estas áreas Y en esta circunstancia tan especial, tan difícil, tan conmovedora Creo que la respuesta que hemos tenido de todo el equipo que está trabajando en estas áreas Ha sido maravilloso, el esfuerzo de la gente, de los profesores, del personal de apoyo De los mismos padres, de los chicos Bueno, la verdad estoy muy contento con esta designación Es un desafío muy importante en este año y medio de gestión que le queda a Daniel Pisi Y bueno, muy contento y espero con toda la expectativa de poder estar a la altura de las circunstancias Y con la gestión, estar muy cerca de la gente, del personal Tener las puertas abiertas para toda la comunidad universitaria Sabemos que estamos en un momento muy complicado Y mientras el gobierno provincial nos permita tener el club abierto Vamos a hacer todo lo posible para que la gente sea en un lugar donde la gente pueda venir a despejarse Y olvidarse de los problemas cotidianos Mira, como proyecto Mente, ojalá que toda la actividad del área de turismo El área del deporte federado, el área, bueno, el deporte universitario Trabajen en conjunto y crear programas donde estén involucrados todos los estudiantes universitarios Ver en este tiempo que queda si podemos terminarla en unas obras como el bufé Que es importantísimo para la vida social del club Muy contenta, muy muy contenta por haber pasado este tiempo acá en la dirección de deportes Y también esta frase que tenemos y que es tan cierta, que ser de la U es para siempre Yo ingresé a la escuela de magisterio a los 13 años No quiero decir mucho cuántos años tengo ahora, pero han pasado muchos Recorriendo diferentes actividades, acciones, hasta que en estos últimos 8 años Hacerme cargo con un muy buen equipo de esta dirección general de deportes Me reconforta dar este paso que es un egreso laboral Y dejar a cargo también una persona y un equipo que se ha formado con el tiempo Que es de esta casa y que tiene la pasión, la actitud y todo para seguir creciendo Yo voy a seguir acompañando esta gestión y brindando desde la posición que me toca estar ahora Toda mi experiencia, todo mi asesoramiento y todo mi acompañamiento Para que esto siga dando a la comunidad los frutos que da Sobre todo con nuestros estudiantes Que para esto fue creada esta maravillosa dirección general de deportes, recreación y turismo Más noticias en www.unidiversidad.com.ar